Buenas, en el vídeo de hoy vamos a ver cómo podemos cambiar los iconos de las aplicaciones en un iPhone que tenga el sistema operativo iOS 14. Para ello vamos a ir a atajos que es una aplicación que te viene ya descargada en el iPhone con defecto. Si veis que no la tenéis porque lo habéis eliminado, porque no la encontráis por lo que sea, en el App Store la podéis bajar, si lo ponéis atajos y ya os aparece, es gratuita. Vamos a atajos, te sale esta pantalla, vas a ir a todos los atajos, la parte de arriba a la derecha que hay un más, le damos a más, nuevo atajo, añadir acción y vamos a seleccionar este que pone scripts. Una vez que esto le damos a abrir app, seleccionar y aquí tenemos que buscar la aplicación que sea la que queramos cambiarle el icono. Yo voy a seleccionar esta que se llama All View. Una vez que la tengamos seleccionada en la parte de arriba de la derecha, ves que hay un círculo azul con tres puntos, vamos sobre él y tenemos la opción de darle, no os habéis visto aquí en donde es azul, un cuadro azul con dos triángulos. Aquí podremos cambiarle lo que nos viene por defecto de color o cambiarle los dibujos que vienen dentro. El que queramos le damos a OK. Ahora, ¿qué pasa si queremos ponerle una foto que tengamos nosotros en nuestra propia galería? Entonces tenemos que darle a añadir a pantalla de inicio, aquí pone nuevo atajo, tú puedes cambiarle aquí el nombre y ponerle lo que quieras y en la parte de abajo donde ahora tenemos el cuadrado verde con una persona corriendo, le damos encima y se nos abre un desplegable. Entonces podemos hacer foto o seleccionar foto, lo que queramos. Le damos a seleccionar foto, buscamos, yo que sé, cualquier cosa, te dice que va a ser cuadrada, le das a seleccionar y ya ves aquí cómo te aparece la foto. Yo le voy a llamar prueba, le das a añadir y ya te pone añadido a la pantalla de inicio. Pues vamos a ver si está añadido. Como veis aquí abajo a la derecha se pone prueba, te sale el icono de la foto que tú le has puesto y si entras te va directamente a la aplicación. Bueno, espero que os haya sido útil. Si es así, no os olvidéis suscribiros a nuestro canal. Gracias.